En primer lugar agradecer la presencia de ustedes. Sí, como bien decía, es anoticiar a la población después de tantos años de lucha, estamos autorizados y en condiciones de iniciar el recambio de red, que creo que es una de las obras más importantes de la ciudad. Bueno, el recambio de red va a consistir en cambiar toda la cañería de la ciudad, ya que la misma tiene casi 50 años, 47 años, 48. Y esto es todo lo que trae los inconvenientes. Entonces, ante la llegada del acueducto, nos vemos en la obligación de iniciar el recambio de red. ¿Por qué le digo esto? Porque del 100% de agua que sale de la cooperativa, se factura el 45%, no sé si llegaremos al 50%. Quiere decir que lo otro se pierde. Y si viene el agua del acueducto, tendremos que pagar el 100%. Porque a la gente del acueducto no le interesa si se pierde o no, si se consume. Entonces, estamos obligados, como le dije hace un rato, después de tantos años de lucha, estamos autorizados para iniciarla. Tenemos pensado iniciarla el 1 de febrero. Ya contamos con un ingeniero que se va a hacer cargo de la obra, el ingeniero Orlando Luengo. El encargado de planta, Cristian Avendaño, será cargo de la obra. Y, bueno, ya tenemos dos muchachos de la planta, más tres que incorporamos, a la cual le vamos a hacer contrato por tres meses. Se van, los vamos a incorporar a la planta de Fentos, que es la obra social de servicios sanitarios, y con todas las leyes de la ley. Es decir, haciéndole los aportes, un seguro, ya se le ha comprado la ropa, se le hizo la carpeta médica, y esto va a tener una duración, en principio, por tres meses. Ya se le dijo a los muchachos, bueno, que en esos tres meses tienen que demostrar que tienen ganas de trabajar. Esta obra se comienza con el dinero que aportó el gobierno de Santa los Centros, más lo que ya se empezó a aportar de todos los usuarios de la red, que se comenzó a pagar esa cuota de capital. Exactamente. Con eso vamos a hacer un mantenimiento, y, bueno, a medida que vaya avanzando la obra, después ya, como ustedes verán, el tema de la inflación y todo eso, nosotros tenemos todo cotizado en dólares, así que ya vamos a ir anticipándonos e ir comprando, invirtiendo, lo que vamos recaudando en material para la futura zona. La zona que se va a empezar, es la que ya hemos nombrado varias veces, es de Belgrano, Butrich, Lisando de la Torre, hasta Beckerso. ¿Quiénes viven en esa zona, o en el sector, van a tener algún tipo de inconveniente con el servicio de agua, teniendo en cuenta que se van a comenzar estas tareas? También estamos en una época, digamos, de verano, de calor, o no se va a modificar el servicio para que necesiten... No, yo creo que no, no se va a modificar para nada. Se va a ir abriendo las veredas, se colocarán los caños, y bueno, una vez que se finalice todo, se pondrá en funcionamiento ese sector, y lo que está, queda en desuso, y queda enterrado, digamos. Muy bien, perfecto. Hablábamos también en algún momento de esta cuota de capital, ¿no es así? Que ya se empezó a pagar. ¿Cómo fue, digamos, los primeros cobros? ¿La gente lo hizo en tiempo y forma? ¿Se nota más morosidad, digamos, desde que se cobra esta cuota de capital, o no? No, la verdad que la gente en su gran materia entendió cuál es el propósito y la finalidad de esta empresa de red, y el cobro está en los porcentajes habituales y altos de cómo se paga en forma habitual el agua. Esto es en beneficio de todos, o sea, hay que entender que la obra, si bien empieza en un sector, en definitiva, son todos los socios los que van a estar beneficiados. Paulatinamente se irá cambiando en los sectores donde más inconveniente hay. Pero el hecho está en que al mejorar el sistema de red, se va a mejorar el tema de la presión del agua y de las pérdidas que hay. Nosotros somos conscientes de que hay sectores de la ciudad en la cual la presión no es la adecuada y sobre todo en esta época del año. Pero es la única forma que nosotros tenemos de poder lograr que el vecino que tiene problemas de presión, al haber menos pérdidas, esa presión vaya aumentando en forma paulotina. No todo se va a notar inmediatamente, pero a través del tiempo eso sí se va a ir mejorando. también queremos destacar que estuvimos hablando con un ingeniero en recursos hídricos para ver si en forma paralela al recambio de red podemos, se le indicó que haga un estudio pertinente para ver si la zona sur de la ciudad lograr que tenga mejor presión para que se vea también beneficiada a través del aporte de capital que están haciendo puedan ellos recibir un mejor servicio. Así que, bueno, son dos cosas, dos obras paralelas. La del recambio de red por un lado y la de mejorar la presión en ese sector. Quiero aclarar y sobre todo resaltar que el Consejo de Administración sabe de los inconvenientes que tienen los socios y que todo se está en pos de poder mejorar aún más el servicio. Sabemos que no es a lo mejor ni el que pretende el socio ni tampoco el que pretendemos nosotros pero es lo que hay y en eso estamos en pos de mejorarlo continuamente. Hablaron de tres meses de trabajo o en principio ¿ese es el tiempo estimado para el primer tramo de la obra o demandar de un tiempo más? No, el primer tramo de la obra o sea lo que el presidente bien lo explicó en ese sentido es que se ha contratado personal nuevo en lo cual se le ha hecho un contrato por este tiempo. Por supuesto que su continuidad va a estar supeditada a su capacidad de compromiso y de trabajo que tengan. La obra en principio está pautada para 10 meses más o menos que ese es el plazo que teóricamente se ha estudiado que puede durar la obra este primer tramo de 44 cuadras después el recambio de red por supuesto va a llevar años porque son 820 cuadras que se van a hacer en su totalidad. Queremos destacar que el aporte capital que se está haciendo ahora más allá de las vicisitudes que tiene la economía argentina y que nadie escapa de ello el monto que se ha establecido y que se ha establecido en una audiencia pública convocada por el consejo queremos decir que se va a tratar de mantener de aquí al final de la obra teniendo en cuenta que todos los costos son dolarizados y que esos estamos en una incertidumbre económica bastante importante de todas formas el esfuerzo que se va a hacer va a ser importante y como bien dijo el presidente todo lo que se recaude va a ser para comprar material para ir adelantándonos a futuros aumentos ¿de qué monto más o menos hablaba Lalo para recordarlo? el monto del aporte de capital es de 480 pesos por socio porque se ha establecido a través de la universidad pública ese monto ¿y este es el que se va a mantener hasta el final de la obra? si Dios quiere en este tramo de 10 meses en todo lo posible se va a mantener ese monto ¿y después de ese tramo tienen las prioridades o sea los sectores de la ciudad después el estudio hecho por un ingeniero de la facultad nacional de litoral son distintos sectores los que se han establecido para este recambio de red no recuerdo este después cuál va a seguir pero bueno en su oportunidad se va a decir a la población cuál es el tramo una vez terminado este cuál es el sector que se va a priorizar vamos a tratar de ser ecuánime si se empezó en el norte tratar de que si el otro tramo en condiciones iguales de deterioro ir un poco más hacia el sur para que todo el mundo vea cómo la obra se está haciendo y se ha programado la comunidad de San Carolina es bastante crítica y hemos tenido varias situaciones en donde cuando hay algún problema algún corte de servicio o también digamos cuando se debatió esto del recambio total de la red hubo que se estén a favor que se están en contra a veces las comparaciones no son buenas pero digo en este último tiempo hemos visto noticias de la ciudad de Santa Fe y demás donde se pidió un aumento del 60% del agua donde con la situación también de la altura del río hubo problemas con el abastecimiento de agua eso a lo mejor nos sirve un poco de parámetro para saber que aquí en San Carlos nunca nos quedamos sin agua y que si bien algún problema hubo por alguna situación puntual se trató de solucionar en 24 horas hemos pasado la ola de calor de los primeros días de enero con el servicio sin ningún inconveniente salvo estas cositas que decíamos pero no con cortes de muchas horas eso deberemos destacarlo porque en esta ola de calor que se suscitó al principio de año no hubieron cortes solamente hubo uno solo que demandó una rápida respuesta de la cooperativa fue en forma puntual y se estuvo cuatro horas trabajando arduamente para solucionar el problema después sí lo normal es que la presión en forma paulatina vaya llegando a cada uno de los hogares y esto hay que destacar dos cosas porque comparado con otras ciudades a pesar de todos los inconvenientes no estamos tan mal como muchas veces parecería que se está porque Santo Tomé tiene problemas tremendos y a pesar que le haya dado el acueducto y sin embargo estuvieron una semana 4.500 familias sin agua o sea que acá eso no se ha producido y lo otro que te quería recordar y si que bien lo dijiste ASA ha pedido un aumento del 60% en cuanto al cuadro tarifario que teóricamente se iba a dar en dos tramos uno de un 40% y uno de un 20% más cosa que vuelvo a repetir el cuadro tarifario que la cooperativa mandó a consideración del consejo y del municipio el aumento estuvo muy por debajo de la inflación que fue del 50.9% y acá el aumento estuvo en el orden del 33% creo que la diferencia es bastante notoria si vemos un municipio con el otro ahora el doctor justo le va a solicitar una explicación del cuadro tarifario bueno sobre sobre ese tema en particular yo estoy aquí con la boleta mía ¿no? la de socio de la cooperativa y les voy a explicar un poquitito a la gente para que vean como es el sistema de facturación en primer lugar tengo que decirles que nuestra cooperativa al igual que la de San Carlos Sur son las únicas de la zona que están suministrando 15 metros cúbicos por mes de agua el resto ya no están aproximadamente entre 8 y 10 metros cúbicos a un costo igual o superior al nuestro nosotros todavía mantenemos el sistema viejo en cuanto a la factura también hemos implementado un método en el cual el vecino o el socio puede llegar a ver una leyenda en la cual dice se registran deudas en ese caso le sugerimos que consulte que mire que observe y se dirija a la administración para tratar de ver de conciliar la existencia de esa deuda y tratar de regularizarla o bien aclarar la cuestión es decir que también se va informando a la población en cuanto a la factura la misma viene dividida en dos partes si ustedes ven en el punto número uno dice consumo mensual básico que habla de 800 pesos unitarios bueno nosotros queremos aclarar porque parecería que 800 pesos son una fortuna 800 pesos es dinero pero de los 800 pesos a la cooperativa le ingresan 640 porque 160 son impuestos a eso se le suma 50 pesos que hay que pagarle al ENRES que acá está en la tasa entonces ya nos venimos a 590 pesos con los 590 pesos la cooperativa tiene que pagar la luz consumida para extraer el agua y para distribuirla una boleta de luz hoy está en 600 mil pesos a eso hay que sumar el pago del personal que representa hoy 1 millón 1 millón 100 mil pesos con cargas sociales a eso hay que pagar el CANON yo quiero aclarar que somos la única cooperativa que paga CANON ningún municipio ni ninguna comuna de la zona le cobra a su cooperativa el CANON nosotros a fin de año tenemos que hacer los numeritos y pagar a la intendencia la diferencia de consumo por lo tanto también todo eso suma vamos reduciendo reduciendo y vamos a llegar a un punto que tenemos que comprar medidores bridas la ropa del personal combustible seguro la ART y tenemos que sumarle algo más también el sostenimiento de la planta de ósmosis la planta de ósmosis que se gestionó políticamente y que bienvenido sea que la tenemos a la cooperativa le cuesta el agua no es gratis las membranas que se cambiaron hace poco costaron 200 mil pesos eso todo sale de los 800 que en realidad no son 800 esto es para que la gente entienda cómo es la cuestión todo el material que nosotros usamos se cobra en dólares mientras que nosotros cobramos en pesos ustedes vayan viendo el por qué o cómo es la situación en cuanto a la segunda parte se le ha agregado ahora un punto que dice aporte de capital ese aporte de capital es para el sostenimiento de la obra de recambio de red esos 480 pesos no ingresan a la cooperativa esos 480 pesos van a un fondo aparte que se administra desde la cooperativa en forma compartida con el consejo deliberante y con el señor intendente ya que forman parte de la unidad de gestión cada 3 meses hay que rendir las cuentas de lo que se ha gastado y de lo que se ha invertido vuelvo a insistir y a recalcar que estamos cobrando en pesos y todo el material es en dólares bienvenido sea que podemos hacer la obra y estamos contentos en mi caso particular yo sostengo que esta obra debería haberse hecho 30 años atrás si la habíamos hecho y que se habría tomado conciencia estaríamos ya con un problema solucionado pero bueno entre todos lo iremos a solucionar e iremos avanzando la idea es no detenerse en el tiempo sino ir haciendo a medida que se va recaudando cosa que en la cuestión de años podamos tener medianamente solucionado el problema de la cooperativa dejando constancia también que aquel que tenga alguna inquietud venga a la cooperativa consulte evite comentarios procaces con palabras que no corresponden nosotros estamos siempre dispuestos a atenderlos y evaluar la consulta para lo que necesiten y quiero aclarar también porque hay gente que nos ha consultado acerca de cómo era la cuestión de por qué se cobraba por usuario y no de otro modo nosotros tenemos un sistema de consumo medido en metros cúbicos por lo tanto no podemos cobrar de otro modo se cobra por conexión ni por metros de frente ni por superficie como en otros lugares porque no cabe ni corresponde aparte nosotros estamos en aumento de capital lo cual impide hacerlo de otro modo eso es más o menos la explicación para que la gente entienda cómo se va a ir avanzando en esto los números los detalles y los análisis van a estar a la vista vuelvo a repetir porque está la unidad conformada se debe rendir cada tres meses los informes y aparte porque la cooperativa lo va a hacer público también lo único que le pedimos a la gente que nos dé una mano sabemos que vamos a ocasionar molestias se van a romper veredas y demás pero bueno esto hay que hacer hay que entender que el agua es básica para la vida lamentablemente yo no sé por qué razón que el televidente opine lo vea lo piense políticamente no ha convenido y entonces nos encontramos con este problema bueno ahora tenemos que solucionarlo con el agua no se puede hacer política el agua es básica para la vida del ser humano yo les agradezco en nombre de la cooperativa la atención que han tenido y quedamos a disposición para lo que necesiten y para ir evaluando cómo va el avance de la obra esperemos que avancemos y que podamos darnos el gusto de decir inauguramos ya el primer sector y